Muy buenas tardes a todos, en este vídeo les quiero mostrar cómo bajarse una aplicación llamada Flipboard en su celular. En este caso el modelo de celular es un Samsung Galaxy S7 y S7H. Flipboard es la app esencial para filtrar las mejores noticias de internet y de las redes sociales y llevártelas en forma de revista a tu android. Está muy buena la aplicación. Vamos a ir a aplicaciones, vamos a la tienda Play Store, perdón, en la barra de búsqueda escribimos Flipboard. Aquí está, vamos a clickear la primera opción, apretamos instalar y esperamos que se haga la descarga completa. Bueno amigos eso es todo, espero les haya gustado mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!